El cero, el dos y aquí viene el arranque. Señoras y señores, un gusto saludarles. Estamos en vivo a través de TBC Deportes, la Copa MX. Aquí viene la pelota, el remate queda ahí, puede venir el primero, puede venir el primero, pero Salcedo viene el contrarremate, fuera. Aquí viene un buen servicio, no hay fuera de lugar. Viene el cuadro del Necaxa, viene el centro, bien está Malagón. Pero muy bien Malagón, aunque la dejó al centro, Luis, al final le cuentas el Necaxa. El Necaxa volvió a llegar y se mantiene cero por cero el marcador. Otra oportunidad, aquí viene el venezolano, bien. Espérate te digo, aquí viene el servicio, el remate que va al poste. Se salva a Molarca, Luis. Buena jugada, buen remate. Tocando la pelota al centro, Hernández, se quita uno, se quita dos, toca en corto, viene el tiro que va a las manos de Roberto Salcedo. Buena jugada individual, aquí puede venir el primero, pero bien reaccionada la defensa. Y también tardó muchísimo Óscar Fernández, Luis. Le está costando trabajo el controlar el balón aquí a Óscar Fernández. Ya, ya en ser viejos. No, ustedes no, pero sus padres sí. Seguramente les va por sus padres, buen balón. Aquí viene el cuadro del Morel y el disparo, el contramata de Sanzores. No se acomoda, viene con el centro que la baja bien Salcedo. Lo cobraron en corto, viene el centro. No la levanta nadie del NECAXA, no la pasan de primer poste. Esa es una deficiencia de un futbolista increíble. No hay fuera de lugar. Atención con el disparo. ¡Gol! 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 Rayos, llegarían a 10. ¡Llegarían! A 10 puntos. Qué bien la controla, pierna derecha y pierna izquierda, parte interna. Imposible para el arquero Malagón. Sí, la definición es muy buena y la duda que queda es si estaba o no fuera de lugar. Salió muy mal la defensa de Monarcas. Está habilitado Jair Barraza. Y esto hace que la desconcentración al final de la defensa de Monarcas le cueste la derrota. Y viene a la fita, a la fita, se quitó a uno, mete el centro. Nadie la levanta en este equipo. Qué cosa tan espantosa que no la... De verdad nadie la levanta. Cuando dice el árbitro, termina el partido. Señoras y señores, en el Estadio Victoria, el equipo del NECAXA gana. Uno por cero con el gol de Jair Barraza. Y además gana la llave y un punto extra para pelear por el primer sitio contra Mineros. De Zacatecas en la definición de este grupo de la Copa MX.